¡Adiós! ¿Mi amigo? También yo ¡Gari! ¡Ya vine! ¿Gari? ¡Garito! ¿Gari? ¡Gari! ¿Dónde fue Gari? No No vi ¡Se fue escaracolando a Gari! ¡Gari! En 2020, comienza la búsqueda Los amigos no dejan a sus amigos ir solo a aventuras peligrosas Con nuevos personajes Hola Llámenme sabio Buen nombre Estoy relleno de savia y soy un sabio ¡Entonces funciona muy bien! Yo soy Patricio Y mi nombre significa tostadora en céltico Estoy seguro de que no Los lugares más increíbles La ciudad perdida de Atlantic City Espero que nada nos distraiga Oye, a mí no me preocupa que nos vayamos a distra... ¡Algodón de a tu lado! Chorros Y un héroe ¡Ponla a girar, Patricio! ¡Ponla a girar! ¿A quién le puedes apostar? Uno en la L Patricio no es una L, es un 7 ¿7 se escribe con L? ¡Qué raro! Bob Esponja, al rescate Esta puede ser como una película de amigos piratas Te harían caminar en la plancha por tu ironía Gracias También soy muy bueno con la plancha Gracias